... Ante todos ustedes, para cumplir un compromiso que tácitamente adquirimos el pasado año por estas fechas en la ermita de San José. Aquel día, el Foro Cultural El Salicornio, creado con el solo afán de velar por el patrimonio de Villena, se dio a conocer públicamente, mostrando a todos los asistentes cuáles eran sus inquietudes y cuáles sus fines o metas. En aquella ocasión, nos presentamos utilizando como soporte la lengua de nuestros antepasados, lo hicimos usando el millenero antiguo. Y decíamos, como podía haberlo afirmado Archén, El Aguador o tantos otros, que nuestro objetivo era escarcullar, que quiere decir escudriñar, registrar, averiguar e inquirir en todo cuanto de interés cultural tiene nuestro pueblo. Y entre los santos celebrados, para rememorar el 490 aniversario del nombramiento de Villena como ciudad por el monarca Carlos I, el día 25 de febrero del año 1525, se realizó una recreación imaginaria del nacimiento y desarrollo de nuestro pueblo a lo largo de la historia. Y fue presentada por los fojadores del tiempo, las runas de Hefesto, los hermanos Javier y David García Gómez, miembros del Salicornio, y fue titulada Villena Murañada, que fue ampliamente comentada por el público asistente. Ese mismo día, podíamos llamarlo soporte, y todos los componentes del Salicornio, junto con los hermanos Javier y David, adquirieron el compromiso de indagar sobre nuestros orígenes. Es decir, seguir escarcullando y de nuevo utilizamos la palabra en Villenero. Hoy, esta noche, día 25 de febrero del 2016, para todos ustedes, en el tercer aniversario de nuestro acto institucional y 491 años de la declaración de Villena como ciudad, se mostrará un nuevo trabajo. Trabajo que será una trilogía que se inicia bajo el título de Génesis, que en su sentido más amplio, significa origen y formación de las cosas, y desde esa amplia visión, vamos enseguida a introducirnos en el tema. Pero, para crear el ambiente necesario, utilizaremos el arte de combinar los sonidos, la música. La música tiene la virtud de transportarnos en el tiempo y de hacernos rememorar imaginariamente historias, batallas y momentos cruciales ocurridos hace cientos o incluso miles de años, y nada mejor que esta noche para hacer un viaje al pasado. Cerremos los ojos y hasta nosotros llegará la música medieval de la mano de un conjunto de estudiosos artistas, siempre dispuestos a colaborar en todo tipo de eventos. Estos son el Grupo Juglarea, compuesto por Pepe Cabanes, guitarra, Juan Jolillo, flauta, Francisco Sierra, violín, Justo Tornero, percusión, Dani Tortosa, bajo y Miguel Vida, guitarra. Interpretarán para todos ustedes, Villadatán de Juglarea, cantata 166 de Alfonso X el Sabio, el Rey de las Hadas, popular celta, y Toudi de Juglarea. Con todos ustedes, el conjunto Juglarea. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias al Foro Cultural de San Nicolio por habernos invitado un año más y muchas gracias por hacer el favor que hacen, que realizan, naturalistamente. Me consta que se divierten hablando de Villena y más se divierte cuando encuentran cosas de Villena que no se conocían hasta este momento, como no va a ocurrir esta tarde. Esta tarde-noche, como han dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros tenemos que dar las gracias en especial también a algunas personas, no más de todo el mundo, pero, o sea, a Pedro Villar por la ayuda que nos está dando para realizar ciertas labores que ya la semana que viene van a dar a luz. ¡Gracias! Vamos a tener un segundo hijo. Un nuevo CD, un nuevo CD, el grupo que hemos denominado ahora Juglaria, el CD se llamará La Plaza del Beso y el próximo sábado a las 10 de la noche haremos la presentación de este disco donde habrá temas como los que han acusado hoy y otros cantados. También dar las gracias, también pertenencia a Julio Villen, que sé que está por aquí, porque también ha colaborado con nosotros de alguna manera, y hay un tema familiar que me gustaría, aunque no está muy preparado, hacer esta noche. Gracias. Y va a estar en este CD, también se ha realizado a última hora, un poquito con prisa, pero creo que con bastante cariño. Se titula Florencio y el bendigo. Ocurría en San Antón, a la luz de la memoria, para todo el pueblo llano, aquí se cuenta la historia. Era Florencio Guillén, encargado de la hoguera, de aplicar bien el mechero y que la llama prendiera. No era la hora convenida, no era la hora convenida, y un hombre abrada a su puerta, ¿qué te ocurre, buen amigo? Espero enciendan la verdad, no tengo con qué taparme, busco calor y cobijo en el fuego de San Antón. Pueda encontrar alivio, siempre lo aprendo a las cuatro, lo marca la tradición. Cuando viene el pueblo entero, a honrar a nuestro patrón, temblaba el hombre en la calle, visto a la lúmita arriba, y en las púpidas del pobre. El santo se le refleja, no espero a la autoridad, el alma se me congela, y ya encienden las cerillas, que sea lo que se quiera. Hoy no pasarás más frío, ahora mismo te calientas, los dos se quedan callados. Mientras que las llamas vuelan, el hombre le da la mano, con un gesto de nobleza, Florencio sigue el camino, y de la plaza se aleja. Los cofrantes temerosos, hasta hoy caigan, porque no es la vindicada, para que arva ya la leña, y se acercan al mendigo, le preguntan al armado, ¿quién ha sido el insensato? El actor del desatino, fuiste tú pobre infeliz, quien se atrevió a entenderla, no, que ha sido un hombre bueno. De los que un trampillera, no ha cumplido su misión, no fue desde mi descuido, ya la luz llena en el alma, por socorrer han mentido. El actor del desatino, fuiste tú pobre infeliz, quien se atrevió a entenderla, no, que ha sido un hombre bueno. Después de esta imprevista actuación, proseguimos por el programa de la tarde. Bueno, damos las gracias a todos ustedes por los aplausos, y le comunicamos antes de proseguir, que la bodega Bocopa ha tenido bien hacernos una invitación, un regalo de mis telas de la tierra, que tenemos el gusto de participar en los telas, es sensible a todos ustedes, junto a unos dulces y tartas que hay preparados al efecto, y que tendrán lugar en los caribes, en la plaza de Santa María. Quedan todos invitados. Ahora, una vez creado el ambiente idóneo, vamos a ser los primeros en visualizar debidamente el trabajo de los hermanos Javier y David García Gómez de las Brunas de Hefesto. Trabajo que, bajo el título de Génesis, trata de un tema que en todo tiempo, hasta el día de hoy, ha sido de vital importancia para Villena y su comadre. Un tema, motivo de enfrentamientos y disputas, y en determinadas épocas, incluso de batallas. Un tema tan importante y vital como es el agua. Estamos seguros, dada su enorme importancia, que este trabajo será discutido, y se le achacarán carencias o defectos. Incluso existirán discrepancias, pues todo él se basa en hipótesis y supuestos verdaderamente razonados. Las conclusiones serán diversas y algunas incluso contradictorias, pero, como argumentamos en el tema del año pasado, y en este mantenemos, siempre tendrá el mérito de ser un trabajo netamente villanero. Tan único y exclusivo, que sus imágenes no exhalan otro aroma, más que el inconfundible olor de nuestra cuenta. Sin más dilación, pasamos a presenciar la Conferencia de Recreación por Método Histórico Comparativo, que bajo el título de Génesis, nos ofrecen los hermanos Javier y David García Gómez, las Lunas de Festo, miembros del Foro Cultural El Salicorrio. Comenzamos. Muy bien, buenas tardes, noches, gracias a todos por venir, y lo primero que quiero hacer es agradecerles que hayan venido, y comentarles un poco el pequeño desafío que nos vamos a plantear a continuación. El mayor problema que tenemos cuando hablemos de la historia de Villena es cómo lo meto todo. Y eso es un problema grande, no, es enorme, porque son miles de millones de años y queremos entender también la historia de Villena. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, no nos vamos a coger, no vamos a coger lo que tienen que hacer los topógrafos, los geógrafos, los arqueólogos, y todo ese lengo de auténticos investigadores que tienen que trabajar día a día porque es su trabajo. Nosotros no vamos a entrar en esa dinámica, porque no es nuestro trabajo. Y sería prácticamente imposible contar toda la historia de Villena de una manera cómoda y dinámica haciendo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, lo que se ha hecho siempre, vamos a contar un cuento. Vamos a entrar prácticamente en el terreno de la novela histórica, porque tenemos que tener en cuenta una cosa importante de la historia. Hay huecos donde nadie sabe absolutamente nada. Podemos suponerlo, podemos entenderlo, podemos intuirlo, pero no lo sabemos. Así es que, en el trabajo que vamos a ver a continuación, vamos a ser sinceros y muchas veces vamos a decir, esto es un quizás, porque no hay información. También es cierto que hemos tenido un extenso trabajo de documentación para poder inventarnos esta historia. Pero recuerden, esto es un trabajo para entender lo que es la historia de Villena. No es un trabajo académico, porque entonces, imagínense, si vamos a empezar, como que dicen, en el 250 millones a.C. Hace 250 millones de años, que se dice pronto, y vamos a acabar en los visilogos, justamente en el 713. Así que, si lo hago académicamente, pues, se puede morir aquí. Así que, vamos a intentar hacerlo de una manera cómoda y dinámica para poder entenderlo. Ahora lo podemos evitar, tenemos que poner nuestro loco, que se vea. El solo cultural es el unicornio, el que nos da esta oportunidad, y también este marrón que me ha caído, quizás por la pequeña maldición de ser el que se expresa o se comunica con más facilidad. Hemos dicho que los chupirantes de Cristo, aunque sabemos que los guineros más antiguos son de los chupirantes de Cristo, pero había que poner en número redondo, las cosas se entienden mucho mejor. ¿Por qué hemos elegido la palabra Génesis? Porque aquí empezó todo. Como iba diciendo a continuación, el método que hemos utilizado es lo que se conoce como el método histórico comparativo. ¿Es un método científico? No, no lo es. ¿No lo acabamos de inventar? No, tampoco. Lo inventó Auguste Comte en el siglo XIX y finales. Y básicamente, se hicieron una cuestión muy sencilla, lo utilizan para el lenguaje. Si no sé dónde está esta palabra, buscan una raíz en otra palabra. Este método lo utilizamos mucho los recreadores históricos, porque cuando no hay documentación, oye, ¿cuesta mucho cogerte una cota de malla y subir colina arriba? Pues te lo pones y corres. Ah, pues no se puede hacer esto. Evidentemente. Esto es lo que encontraría un arqueólogo. Los esqueletos y los cuencos. Tratados de una forma estricta en CSI. Y tienen que hacerlo así, es un trabajo, son muchas horas de trabajo. ¿Así es? Y así es como normalmente nos lo suelen explicar. Hacen un pequeño dibujo, en un libro, en una conferencia, y nos lo tenemos que imaginar. Sin embargo, los recreadores históricos somos muy grandules y lo que hacemos es lo siguiente. Recreamos lo que estamos viendo. Oye, es que ¿cómo puedes saber que el pelo era negro? No lo sé. ¿Cómo puedes saber de qué color era la tela? No lo sé. ¿Cómo puedes saber que la madera, que espino o encina? No lo sé. Pero, mirando todos los yacimientos parecidos, puedo hacer esta imagen. Esta imagen, lo que me he dado cuenta durante estos años, es mucho más visual y puedes entender las cosas mejor. Pero, como lo he dicho, esto nos ayuda a llevarnos en la dinámica de la historia. ¿De acuerdo? Es científico. Es científico porque está basado en esto científico, pero no es científico porque seguramente no coincida con ninguno, exactamente, con ninguno de los yacimientos que existen. Y es en esta dinámica en donde nos vamos a mover. Es decir, ¿esto es que es mentira? Sí, es mentira. ¿Podría ser verdad? Podría ser verdad. Y esta es un poco nuestra dinámica. Y es aquí donde vamos a empezar nuestro viaje. Todo esto, toda esta reta y la que he comentado, es porque cuando afrontamos este proyecto hace seis meses, tampoco hemos estado seis meses sin caldo codos, las cosas como son. Pero, siempre se nos ha, quizás, acusado o amenazado o intimidado el concepto de decir, ¿te vas a meter en el terreno de otra gente? No, no, no. Yo no voy a meter en el terreno de otra gente. No necesito meter, no es mi función. Soy un cuentacuentos y es un cuento lo que les voy a contar. Con datos. Luego ustedes, háganse su propio cuento. Pero, ponemos los datos en la mesa para que puedan crear esos cuentos. Porque, al fin y al cabo, lo bonito realmente de la historia es plantear los datos y que la gente pueda indagar. Muchas veces, un experto está en la barra de un bar, alguien se le ocurre una idea, y gracias a esa idea, es capaz de elaborar una nueva hipótesis. Así pues, vamos a empezar nuestro pequeño viaje. En el tiempo. ¿Vale? Y para volver a recargar esto, porque como hemos dicho, han sido muchos meses de tiempo, yo he cuidado, tenemos una H y una E. Una Y es el yacimiento, punto. Aquí hay un yacimiento, ya está. Si quieren saber exactamente lo que hay en el yacimiento, tengo los apuntes ahí. Porque, evidentemente, no me he aprendido todos los yacimientos de Villena, me podía haber vuelto loco. Y todo su nombre más es H, es una hipótesis. ¿Por qué hemos puesto esta H? Porque para poder ver bien los yacimientos, lo hemos tenido que sobredimensionar. Hemos tenido que hacer las casas más grandes, las cubas más grandes, para que se puedan ver de una forma. Entonces, si alguien dice, pero las casas no estarían exactamente así, ¿verdad, H? Sí, pues ya está. O sea, vamos a ver así de sencillos. El trabajo en planta lo tiene que hacer un topógrafo, no lo tengo que hacer yo. Aunque tengo los medios para hacer mi trabajo. Entonces, cada vez que vean esas casas, ¡ah, una casa gigante! Se está rando por la montaña. Deciden, sí, la he puesto así para que se pueda ver desde el frente de la Sierra del Castellano. ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta. Cuando alguien vea algo muy exagerado, miren, si hay una H, pues sí, nos hemos pasado. Nos hemos pasado, pero para poder darle ese visual. ¿De acuerdo? Y, vamos adelante. Nuestro término de Villena lo hemos sacado a través de mapas militares. No sé si alguna vez has intentado conseguir el término de Villena por mapas militares. Antes no podías comprar, ahora lo tienes que pedir al Ministerio de Defensa para que te los venda. Y no hay ningún que sea Villena, tienes que comprar cuatro para poder hacer el término de Villena. Como somos cabezotas, lo hemos hecho. Y así es como hemos hecho nuestra particular Villena en 3D para poder entender un poco esos conceptos. Y vamos a tocar la prehistoria, la llave del XI, los híbridos, los romanos y los piscicodos. Casi nada. Ahí todo. ¡Pah! ¡Poseguido! ¿Y por qué no tengo tiempo? ¿Y por qué no me dan más tiempo? Porque si no... Bien. También hemos tenido un pequeño problema con este concepto. Nos hemos ceñido a Villena porque cuando estás viendo yacimiento y de repente haces así. Y está sensato. Siguen mirando por aquí el camino y dicen, ¡Ander, sí he llegado la llícula! Y no hace falta decir que entre las fronteras del Viene Caudete hay varios trascimientos. No, es que es de Villena. Bueno, pero podría ser de Villena perfectamente. Pero entonces nos hemos obligado a estar en el término de Villena porque entonces sí que podíamos estar aquí hasta el fin de nuestros días. ¿Correcto? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos viajar en el tiempo, ¿dónde les gustaría ir? ¿En una época empatural? Si yo les hablo de, digamos, de esta época, seguramente ustedes han escuchado alguna vez Villenas de material triásico. ¿Lo cual no? Triásico. Son tres materiales. Vale. ¿Y eso qué es? Pues eso es básicamente que hace 200 millones de años, de hecho está por aquí, aquí lo verán, se me ha olvidado el láser, hace 200 millones de años estaba ahí Pangea, todo un cacho ahí, ella sola, y corresponde a tres tipos de materiales en concreto. El primer material estaba bajo el agua, el segundo material estaba, digamos, el de la marima y el tercer material estaban en el desierto. Ese material de arriba son arcillas, que las arcillas que tenemos en cuestión son bastante, son arcillosas, es decir, son impermeables. Pues esa Pangea, ese material de allí 200 millones de años, se puso a moverse a 200 millones de años hasta llegar a Villena. O sea, imagínense, parece una tontería. ¿Qué quiere decir? Yo cuando cojo un libro que tiene 200 años, hago así. Pues imagínate lo más que lo tiene que pasar un geólogo cuando va andando diciendo, ¡Tenemos solo 200 millones de años! ¡No mola esto! Ahora, empiezo a entender ese concepto. La siguiente. Bueno, pues un poquito antes, vamos a ver un poquito antes. Pues hay un problema porque hace 25 millones de años también estábamos bajo el agua. Bueno, vamos a avanzar un poco más. ¿Sí? Entonces, seguimos bajo el agua. ¿Por qué le hemos puesto esto? Bueno, qué casualidad. Eso lo hemos puesto como anécdota porque en el trabajo ya tu mente está totalmente en otro sitio. Ahora, cada vez que vayan a Andalucía, por el camino, imagínense, todas esas colinas que hay que dicen, ¡qué colinas son raras! Póngalas bajo el agua. Y entenderán, digamos, ese concepto. Es decir, ya tienes esa pequeña maldición, vas andando y vas viendo todo ese material bajo el agua. Pero así evidentemente pocas historias podemos contar. Así que es momento de que saquemos el vino del agua para poder contar nuestra historia. ¡Gracias! 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 Y ya lokke! Ahora, lo que me gustaría hablar es del nivel freático. ¿Qué puñetas es el nivel freático? El nivel freático, por simplificarlo, porque podemos entendernos, solo se merece muchas palabras, es el sitio hasta donde llega el agua. Sencillo, ¿verdad? O no es tan sencillo por el siguiente concepto. Una de las cosas que cuando vemos la montaña no nos damos cuenta, el tipo de montañas que tenemos aquí son así. Son como un sorbete. como cuando está chupando agua a limón se pasa el líquido pero se queda la roca es decir las montañas que rodean Millena son impermeables acumulan agua eso puede parecer una tontería imagínense, desde arriba hasta el término de Millena los miles de millones de litros que coge cada montaña de esas evidentemente no es hoy en día pero hace 10.000 años les puedo asegurar que había bastante ¿vale? ¿qué significa eso? que si llueve si se pone a llover y llueve poquito llueve digamos de una forma continuada la montaña se llena de agua y la llena se de agua lo que produce precisamente son esos valentíales ¿qué hace esa agua saliendo de la roca? es que están las montañas llenas de agua el agua tiene un problema, no sube hacia arriba no suele caminar al menos en el día que ya hay una falla y hace que su agua es arriba el agua necesita este nivel es algo muy sencillo vale, un agua el nivel punto ¿y qué? ¿qué es lo que pasa cuando llueve demasiado rápido y no le da tiempo a la montaña a la montaña a absorber el agua? porque llueve demasiado rápido pues pasa como podemos ver esta foto que vimos nos pasamos por fuera el foro punto de la siliconio que se quedan cataratas en el agua he visto fotos más impresionantes para el tala que tenía en ese momento a mano es decir la montaña si llueve mucho las ramblas forman cataratas lo que pasa es que no lo vemos porque estamos dentro de nuestras casas luego nos preguntamos ¿el agua lo ha hecho todo polvo? claro lo ha hecho todo polvo no le va a ser polvo ¿el agua? porque precisamente no ha podido resolverlo de la gran cantidad que ha caído en un momento determinado y luego tenemos otra otra cuestión importante en Villena que quizás pueda querer que ustedes seamos los más bajitos de todos es decir todas las poblaciones de alrededor están más altos que nosotros todos ¿qué significa? que cada vez que llueva en una de estas localizaciones o nieve o cualquier cosa el agua va hacia abajo y nos la comemos nosotros es decir para que le falte agua a Villena algo gordo tiene que pasar porque y además según lo hemos consultado a veces esos agríferos vienen de miles de kilómetros de distancia pero a nivel práctico recordemos si acuerdan ustedes lo que les he dicho de ese material de arcillosis permeable significa que toda la agua esa que cae por arriba nos la comemos nosotros si no tuviéramos la sequía del rey si no tuviéramos la sequía del rey cada vez que lloviera se nos montaría un pifocio tremendo sigue claro ¿y esto para qué no me sirve a mí? pues me sirve a mí para marcar el nivel freático entendiendo este concepto puedo marcar el nivel freático de Villena ¿cómo lo marco? en la relación de Villena de 1575 dice sube al castillo y el castillo tiene un pozo con agua manantial y una alcibe y una noria el castillo en este mapa de 1809 vemos que esta localización pone pozo partiendo de esta base tan sumamente sencilla hacemos lo siguiente ponemos nuestra montaña nuestro castillo y tenemos aquí el solo ¿se acuerdan de ese terreno arcilloso que había? ese terreno arcilloso es nuestra donde estaba nuestra laguna que tiene digamos tres elementos esos arcillas son arcillas yeso y sal y están ahí todas en el castillo es decir ha bajado 250 millones de años para colocarse aquí mucho en este sitio entonces ¿qué es lo que pasa cuando cuando llueve? pues para poder sacar agua de ese pozo que había en el castillo tengo que hacer lo siguiente como un índice que el nivel freático este es esta altura así es como puedo sacar agua del castillo ¿y esto para qué me sirve para entender? para entender que todas las casas del rival y todas las casas del casco antiguo no puedo decir todas con severidad pero si varias tienen un pozo de agua no era un pozo de agua ¿por qué? porque el agua sale a través de la roca este concepto es difícil de entender sale a través de la roca roca por eso dice precisamente la acción de Villena que decía que tenía agua que toda la población tenía agua manantial muy buena claro que la tenía buena si además filtraba la roca y eso es un poco una forma de explicar nuestra Viena subterránea a parte de los caminos y la minería que había estábamos de agua hasta arriba porque la única manera de que pudieran sacar pozo agua del pozo del castillo es que el nivel está así seguramente la montaña estaría más alta pero como mismo el nivel freático tendría que estar ahí es un concepto muy sencillo pero que nos ayuda a entender de dónde salía tanta agua pues de nuestro depósito de agua particular que es la montaña de la Sierra de la Vida evidentemente esta agua crea esa manantial y este manantial va a la zona de arcilla yeso y sal que lo que pasa cuando echamos agua a un sitio que es como un plástico y hay sal porque la sal se disuelve por eso por eso esto es importante entenderlo la laguna de Viena era salada a mí fue una de las cosas que me daba mucho la atención que le pregunté hace un momento a Juan Jorge Rodríguez ¿cómo es posible que haya 200 mananteles de agua dulce y la laguna de Viena sea salada? me dijo porque está sobre material triásico y porque toda la agua que lleve como ese es un plástico no bebe hasta abajo tan sencillo como eso puede parecer sencillo pero hay que entenderlo hay que entender ese concepto porque fue una de esas cosas que a mí me daba mucha vuelta a la cabeza que cantaba donde estaba porque estaba en la montaña escotida ahora ya ni montaña ni leche ¿sigue? y esto es para que entendamos este concepto y dices anda y esto es para que que exagerado eres pues mira esta es la rambla de Albatera la rambla de Albatera está sobre material triásico cuando sale el agua del mar antial entonces esa es la cantidad de sal que sale no se falta esforzarse si la tenemos ahí o sea 250 años esto lo comento para que entiendan un poco porque una vez hablé con un geólogo y estaba totalmente emocionado ese precioso el agua como brilla la sal ya saben de donde viene por eso la rambla de Villena es salada porque toda esa agua que cae en el plástico disuelve la salida lo que no podemos saber es como de hondo es el material triásico y como de impermeable evidentemente pero eso es simplificando para hacernos una idea ¿vale? y estas son las zonas de material triásico que hay en la provincia de Alicante ¿y esto para qué me los ponen? pues le voy a meter una pequeña queja este es el sitio donde pueden meter un vertedero como el que tenemos la excusa de que nos meto en el vertedero es que nuestra zona triásica es impermeable o sea que si hay en un lugar ¿vale? esta es mi pequeña queja muy bien otro de los pequeños desafíos es ¿dónde está la laguna de Villena? le voy a ser sincero nosotros en su momento lo hicimos a ojo porque este plano lo hicieron muy pero que muy bien hecho es decir cogemos este plano lo ponemos sobre goble en casa a la perfección pero tuvimos la suerte de que hay un topógrafo en Villena Jesús Roca Mora que hace trabajos topográficos sobre Villena es decir nosotros lo hicimos a ojo pero él lo hizo bien así que es justo que ella además me crucé con él por la calle diciendo lo he puesto en la laguna pero he cogido tu mapa porque Mora es más está mejor hecho las cosas como son y para hacernos una pequeña idea de la localización ¿dónde está la laguna? pues para que nos situemos es desde cuando vamos por la carretera de Piloso justo cuando cogemos el desvío de la carretera de la estación del AVE justo ahí eso es el final del pico y justo en el salero en los saleros que podríamos decir es el otro final y eso serían unos 6 kilómetros y medio aproximadamente y de ancho que son 2 kilómetros y medio es para que se hagan una idea conforme termino de bajar la cuesta de los Kats hasta la virgen justo todo va claro esto pues voy a imaginármelo y es lo que hicimos fuimos a los cabezos al cabezo redondo fuimos a los cabezos que están enfrente e hicimos esta pequeña simulación ¿a qué es impresionante? dice hombre igual te has pasado y nos metemos en yegla y dice bueno es que claro el punto de referencia es la virgen entonces hay que ir a la laguna y hasta la virgen pero claro para asomarse es hagan este ejercicio mental cojan van al cabezo redondo en vez de que sean al cabezo redondo siguen por la carretera suben a la esquina se asuben ya yendo precisamente a la planta de red de ciclaces aparcan el coche suben a esos dos cabezos y se asuman a la virgen ven los pinos que hay en el suelo y justo de ahí hacia la virgen todo va esto cuesta un poco pero ya lo tendrían que flipar nosotros fliparíamos ahora pero aquellos lo tendrían tremendamente tremendamente asumido y asumido así pues teniendo en cuenta este concepto y cogiendo digamos lo que sabemos de la locura y digamos los brazos de agua que salían de la ciudad de Villena ya podemos establecer más o menos como sería Villena también tengo que decirles algo hace poco vimos un mapa donde salía otro río de lo que es la zona del castellano podemos decir lo que pasa es que ya no nos da tiempo hacer el 3D pero quizás en otro trabajo lo dejamos también y aquí tenemos nuestra pequeña Villena con los ríos que sabemos que estaban y con nuestra particular Muy bien ha sido un poco agotador ¿no? Muy bien Abre más Bien evidentemente vamos a entrar en una de las dinámicas más problemas en los prehistorios ahora yo cojo yacimiento 12 yacimiento hay más 12 yacimiento voy por yacimiento por yacimiento y se los cuento todo lo que hay en cada yacimiento pues seguramente me dispare o me pide en pie así que lo que vamos a hacer en nuestro particular homenaje que lo le diré para adelante es como pueden ver esto pertenece al grupo de recreación y Viden hay una hay una sesión de fotos muy buena en Facebook que hicieron una pequeña recreación de un enterramiento de creo que era en el no, en el noríntico no en el noríntico me parece que era si no recuerdo mal se me ha ido y ese hombre con cuernos que ven ahí lo pusieron porque en una pizla de ropa hay un hombre con cuernos ¿vale? tengamos que tener en cuenta una cosa hay una cosa muy curiosa de los enterramientos de esta edad muchos de ellos los entierran con cuencos con comida o con las herramientas que solían utilizar en vida ¿vale? ¿no? la siguiente o simplemente a veces en lugares de asimiento había mucha gente los ponían en posición fetal y los enterraban en diferentes lugares de hecho el mayor el yacimiento que han encontrado el último que han encontrado bueno no lo han encontrado los arqueólogos lo han encontrado el ave cuando pasó lo encontró la corona encontraron dos cadáveres del mesolítico de una mujer y un niño en una posición muy parecida a esta pero sin ningún tipo de elemento de ajuar que serían los villaneros más antiguos de la ciudad hace 8000 el 8000 antes de Cristo es decir hace unos 6 7 7 bien bien así ¿vale? ¿da la siguiente? es lo que se puede encontrar en prácticamente todos los yacimientos de Villena pues Silex no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver cómo se hacen los Silex yo lo he visto es para manos con caños pero los Silex se pueden encontrar en prácticamente todos los yacimientos la de piedra Paleolítico Neolítico Mesolítico incluso en Neolítico que yo lo he metido también en la de piedra pero ya se había descubierto ya se estaba trabajando con con bronzo ¿vale? es mucho tiempo libre no hay té de visión así es que coge una piedra y empiezo a golpearla hasta conseguir sacarle de fin casi nada pero bueno si no tiene nada mejor que hacer y no hay té de visión pues bien ahora lo que vamos a hacer es un pequeño homenaje a los yacimientos que de Villena como he dicho antes no podemos nombrarlos todos pero mientras voy explicando un poco esta época van a ir pasando por detrás y para que se hagan una idea del tipo de yacimiento que hay cuando vean una cueva es porque se han encontrado cuevas algunas son de habitación y otras son de enterramiento ¿vale? y cuando vean cosas son yacimientos de superficie es decir no siempre vivían en las cuevas algunos vivían en superficie y para hacernos una idea de cómo se haría realmente no podemos intuir cómo se hacía pero los últimos descubrimientos que en sociedades más primitivas sencillamente era una armazón de madera utilizaban la misma arcilla que había porque para eso es impermeable y un postre central y se cubría de hecho para que se hagan una idea este tipo de tienda de campaña se siguió utilizando en la edad media pero en vez de con la arcilla y luego lo cubrimos el tejado con hierba, paja y demás hay una cosa muy importante sobre la paja que se repite durante hasta los ímpedos prácticamente hasta que no llegan los romanos ¿se han dado cuenta de que no hay chimenea? ¿por qué no pongo chimenea? ¿por qué no me hace falta? para que se hagan una idea uno de los problemas que tenían estos tejados es que se llenaban de se llenaban de ratones de alimañas y demás de mosquitos de insectos ¿qué es lo que hacían? ponían el fuego subía hacia arriba el humo pasaba a través de las ramas y limpiaba digamos un poco era una especie de sistema de fumigación hoy tenemos problemas con los mosquitos antes era muy sencillo encendías un fuego y el humo se lo llevaba ahora no podemos encender una hogar en nuestras casas tendríamos un problema precisamente porque nuestros nuestros hechos no son de no madera de perdón de hierba y luego también tiene otro multiuso es material inteligente resulta que cuando llueve el material se hidrata se hincha y es impermeable ¿qué es lo que pasa? que si está lloviendo y enciendo fuego ¿qué pasa? pues que tengo un problema que seguramente tengo que abrir la ventana y sacar todo el humo fuera y eso porque lo he dicho ¿te has inventado esto? no hemos inventado pero resulta que los híbridos hacían lo mismo es decir no hay una chimenea de hecho de llamar a la atención seguramente algunos tenían chimenea sobre todo si estábamos trabajando en temas de fundición pero eso todavía no hemos llegado es algo muy sencillo es decir no hay ninguna garantía de que la edad de piedra se hiciera esto no pero es que hace 2000 años usaban el mismo material y hacían lo mismo ah bueno entonces sí esto es lo que estaba diciendo antes ¿vale? ahora lo que vamos a hacer a continuación estos son los nacimientos que hay que podríamos decir que hay de temas prehistóricos que hemos cogido no se dice nada casi 5000 años no pasa nada pero solo para que se hagan una idea de la riqueza que suponía lo que era la pueta de Villena están citados en diferentes épocas pero aquí es que hemos tenido un problema ponemos uno ponemos tal o lo ponemos todo le hacemos nuestro pequeño amenace a todos los yacimientos de la edad de piedra lo ponemos todo lo ponemos todo ¿te acuerdas del lagrimal? característica el lagrimal ¿por qué? ¿por qué hay agua? ¿por qué hay agua? porque he contado antes antes la montaña sí que tendría agua así que vamos a ir se van a ir pasando todos los vídeos y vamos a hacer nuestro pequeño homenaje evidentemente esto tiene un problema ¿qué puñetas estoy viendo? para nosotros ha sido una herramienta porque nos ha permitido meternos dentro de esa situación es decir los pecazos de Cabrera los pecazos de Cabrera están justo en la yendo hacia Saks no, perdón perdón si seguimos recto verán a que dos a ver ¿cómo se los digo yo? para que se me entienda me diría un bar ¿no? bueno el colegio de Ruperto Chapi si miran al fondo hay especie de dos cuernos esos son los pecazos de Cabrera yo todavía tengo un problema el principal problema que tenemos con los pecazos de Cabrera es que la mitad está en Saks la mitad está en Villena de quién quién es quién pues lo tenemos en Villena por una razón muy sencilla porque no tiene un museo Saks tenemos es así decirte tenemos cosas de Caudete porque no tienen un museo en Caudete tenemos cosas de otras poblaciones porque no tienen un museo esto es algo que se repite en muchos lugares en las poblaciones pequeñas que no tienen un museo la ciudad que lo tiene se lo queda ¿cómo es así? ¿este qué era? de superficie esto va a ser el arenal de la Virgen sí bueno estos son unos pregraciados viven a la eso de la laguna también el sitio es a ti bueno como pueden ver este este es el cabeza de las cuevas hay una cosa muy interesante del cabeza de las del cabeza de las cuevas normalmente los enterramientos que se encuentran son de un individuo pues individuo pero en el cabeza de las cuevas se encontraron precisamente en un montón de cuevas con enterramientos en esa zona en concreto porque está la cueva de Muginico también en esa zona en concreto se encontró enterramientos entre 1020 y 15 individuos 15 y 18 individuos es decir ¿qué sociedad tendría que ser esa para enterrarlos a todos juntos? ¿o es una sociedad que creía realmente en la comunidad o ha cumplido en todo de una epidemia? son dos opciones cojan la que más me puse ¿han visto la hecha arriba ¿verdad? como pueden ver tenemos de todo tenemos tanto en superficie de hecho Soler fue uno de los pocos que dijo no, es que hay yacimientos la de la epidemia en superficie pues no puede ser y Soler dijo que sí y efectivamente se ha reconocido que son yacimientos en superficie ¿por qué he puesto esto ahora? esta foto la he sacado del periódico de Villena el 31 de agosto del 2012 no es tanto tiempo que más joven me acaban de dar ¿no? estamos aquí en el mundo periódico y me han puesto esto pues he puesto esto por una razón muy sencilla llegamos a una pequeña conclusión ¿quién es el gran enemigo de esta sociedad recolectora vivía cuevas tenía sus casas tenía comida de sobra porque si solo te imaginas la gran cantidad de fauna que había tendría comida de sobra ¿cuál es su gran enemigo? ¿a quién tienen que temer? y la respuesta era precisamente el auge ¿por qué he puesto esta foto del 2012? ¿y qué tiene que ver la foto del 2012? pues tiene que ver por la sencilla razón de que esto ya ha pasado antes en 1571 que tengamos escrito el trabajo de Mateo Marco nos vi la foto de Cómodo se dirá 16 días lloviendo según cuenta el relato la balde de Villar que es la zona de arriba lo que es Villar y Venejama el río Villar y Venejama se partió en dos trozos y uno fue por la zona del río Villar y Venejama y el otro fue por lo que es la zona digamos la angostilla salió el otro lado de la laguna como dos brazos ¿vale? esto es muy somero se tiró tardó nueve días en desaguar según cuenta la crónica y la más espectacular fue en 1899 el año anterior hubo otra además tenemos el informe del comandante de la Guardia Civil que estaba allí diciendo que empezó a llover a las 11 de la noche rápidamente la rambla alcanzó llegó el agua a la vía se elevó medio metro mató a varios animales de corral y finalmente a las 4 de la mañana rompe por la dimensión de la bodega Mollé a la altura del paso 9 de la carrera de Tecla revienta la vía y todos los pies las cierran su puertos que había y según cuenta las patatas que había las hace polvo esa misma fecha la laguna que la desecaron en el 1803 la laguna que la desecaron en el 1803 se llena entre 2 y 3 metros de altura y pilla un matrimonio de ancianos que había muriendo el marido de ellos y además esa misma fecha fue tal la cantidad de agua que hubo que el puente de Sac desapareció es decir esto pasó en 1899 ¿creemos que nuestros primitivos se enfrentaron a algo así? yo creo que sí seguramente sí así pues mirando digamos el término de cotas esta es la zona induntable de Villena esto es lo peor que no podría pasar si el agua viniera pasaría esto entonces al elevar la cota al nivel 490-500 nos ocurriría lo siguiente Villena estaría justo en la quinita a cojona ¿eh? Villena estaría aquí seríamos este pequeño bultito que tenemos aquí si pasara eso seguramente pasó muchas veces a lo largo de los siglos a nosotros no nos va a pasar al menos de momento pero esto tenemos que tenerlo en cuenta para entender este pequeño concepto seguramente esos yacimientos en superficie se comieron en este marrón por la siguiente época que vamos a tocar que la del roche así que lo único que nos queda es ver la inundación desde arriba no tendríamos playa tampoco tampoco para tanto y aquí con nuestra Villena prehistórica lo que vamos a hacer a continuación es sencillamente nuestro pequeño vuelo vuelo de águia se le le pasará una tontería pero después de hacer este trabajo lo que hay en la laguna lo he visto ya lo más normal del mundo o sea ahora cuando vaya a la piso me va a resultar raro que no haya una laguna en el mundo y aquí le pedimos la prehistoria no ha sido tanto ¿verdad? un poco podía ir yacimiento por yacimiento tengo de los apuntes pero mejor no muy bien vamos a la edad del bronce hay un problema con la edad del bronce hay más yacimientos todavía pero muchos muchísimos más y hay una cosa muy curiosa por eso hemos comentado antes la edad del bronce todos los yacimientos de la edad del bronce que se han encontrado están en águia aunque sean nunca más de sequititos todos además esto lo pones todo encima de la mesa oye los yacimientos de la edad del bronce que están todos en águia bueno características principales de la edad del bronce ya se pueden ser notables hay una teoría que se llama sobre tecnología que dice que cuando un nivel llega a su máxima tecnología aparece algo que lo sustituye es decir cuando la edad del bronce llega al lo más aparece el hierro cuando el hierro llega lo más aparece la polvo siempre cuando un invento llega a la máxima expresión hay otra cosa que lo sustituye un ejemplo muy sencillo que seguro que van a entender enseguida cuando las cámaras de fotos podían hacer cualquier cosa llega la foto digital de último carrete por ahí perdido en algún lugar de casa vale y también tenemos una época he puesto esta foto realmente no corresponde a la edad del bronce es del tesoro del carambolo en los 500 pero me viene muy bien para explicar esto porque tendremos que hablar del tesoro de Villena gente cubierta de oro y los cientos vale como he dicho este no es el tesoro de Villena hemos estado tentados de hacer algo nosotros pero no tenemos todavía bastante material pero quiero que tengan hecho en cuenta de nuestra edad del bronce había oro y salían usados bueno las construcciones de la edad del bronce ya son más sólidas porque empiezan a ser ya más cuadradas se empiezan a usar sillerías se empiezan a usar algo parecido a la gran masa pero tienen el mismo principio una red de madera esto también bule en las casas o sea se utilizan arcillas seguramente también nos salían queso y encima ponían estas ¿dónde la jueza fuerte? qué bonito ponemos una soledad de jadico y ponemos nuestras piedras o algo de peso que uno sea que venga una ventorera y se lo oye ¿pueden verlo? no hay chimenea todavía porque no hay chimenea si va a salir a saber de bueno los yacimientos de los dales bronce se van mucho y cuando digo mucho son muchos de hecho para que se hagan una idea estoy pasando un borrón hay los picazos de cabriera que son esos dos picazos que hemos dicho es uno de los interesantes porque hay de varios yacimientos es decir hay siles hay algo de bronce es una población que va creciendo a lo largo del tiempo como pueden ver simplemente es algo anecdótico sería así pero es para que se hagan una pequeña idea de cómo sería la cosa también hay que decir una cosa las casas son cuadradas porque así se pueden apilar más y que a ver digamos se distribuye mejor el espacio una casa circular viene muy bien en llano porque evita el viento pero una casa de piedras lo bueno que tiene es que puedes encajarla uno con otra y hacer construcciones mejores de hecho si ven sociedades primitivas las casas normalmente sobre todo africanas más que porque si que se comen el viento son esas circulares precisamente por ese concepto oye igual no lo hacía nada de piedras circulares pues igual no pero yo si pudiera la haría así y como pueden ver siempre hay algunos privilegiados que tienen de primera vista la laguna luego el pologar el pologar es que está encima del vueltito es lo más pequeño así que imagínense si cada cada picacho tiene una pequeña población a veces también hemos abusado hemos hecho trampas no es que hay un trozo de cerámica en esa zona digo igual llegó alguien y la tiró nosotros no nosotros hemos puesto un edificio para que nos demos cuenta de la gran cantidad de gente que había pero ojo la gran cantidad de gente que había repartida por toda la villana es decir igual eran 10 casas 15 casas eran muy poquita gente pero repartida por todo el término municipal esta es nuestra joya de la corona el cabello redondo que aquí ponemos por vemos en T solo tienen que escapar a la mitad en un monte porque nosotros hemos puesto la mitad en T justo al lado también se han encontrado esto del cabeza del padre esto me pueden venir luego si quieren como pueden ver prácticamente en cada esquina y en cada cabeza hay una población de la gran del bolso así es que imagínense suben a ustedes a las cruces se asoman en el mirador aquí y ponen en cada uno de los bultos que hay una población una pequeña población circular unos encima de otros claro la edad del bronce tuvo que ser gloriosa en Villena también es cierto que va a etapas es decir si el cabello redondo por la de tabla 14 es del año 1300 que el link es estar en 3000 pero es para hacernos una idea de la gran cantidad de yacimientos que hay de la edad del bronce mira yo pues que mi cabello redondo incluso lo que parezca en plano siempre el cabello es unir y aquí quiero hacer una noción especial sobre Salvatierra yo no sé qué demonios había en Salvatierra pero es un punto fijo de población durante miles de años eso a mí me hace sospechar que no me extrañaría de que ahí arriba hubiera algún tipo de manantía porque siempre hay algo algo había ahí arriba de prácticamente toda la zona si no está en Salvatierra está en la cueva de la vida bueno el tesoro de Villena no hace falta que digan lo he puesto ahí por las piezas para que la vean ¿vale? digamos que es el yacimiento nuestro más espectacular esto hay algo que me llamó mucho la atención ya saben que el cabezo redondo tiene algo que no tiene los demás yacimientos de la edad del bronce tiene enterramientos en viviendas ¿vale? claro esto a mí me llamó mucho la atención digo ¿dónde? ¿en qué otro sitio hay enterramientos con viviendas? el otro sitio donde hay enterramientos con viviendas es lo que se conoce como la cultura de la Argar la cultura de la Argar se llama así porque fue el primero digamos el yacimiento base que se descubre con esta característica de yacimientos en vivienda ¿correcto? y a partir de entonces se llama la cultura de la Argar si el primer yacimiento hubiera sido el cabezo redondo hubiera sido la cultura del cabezo redondo pero no hemos tenido esa suerte cuando me he dado cuenta de que no estamos dentro de la clasificación de la cultura de la Argar es porque hay un artículo bastante interesante en el libro sobre el bronce de la comunidad valenciana ese es el primer artículo que hay en el cual se debate si la cultura de la Argar la supo un poco más arriba o un poco más abajo no sabían exactamente dónde ponerla hubo un momento en el que un investigador dice no la cultura de la Argar es todo no y al final cuando cortaron digamos los eruditos cortan la frontera nos quedamos a 60 kilómetros y esto sería el territorio algánico que hoy en día se dicen que está Villena sería real estaría un poquito cogido con pinzas pero hay algo que no se puede negar que tiene enterramientos en vivienda y eso es típico de la cultura de la Argar punto en todo caso la podríamos definir como el cabezo redondo como de tipo argarizante por decirlo en algún término de todas maneras serán los expertos los que finalmente nos coloquen en un sitio o en otro ¿vale? y además hay algo muy curioso todos los yacimientos tienen una característica que es el bronce de levante por llamarlo así queremos ser más que el bronce de levante menos el cabezo redondo no me digas que eso no canta llama muchísimo la atención o todos esos yacimientos se volvieron de repente orgánicos o ahí había alguien que volaba un montón ¿vale? dale la siguiente bien el tesoro de Villena ¿por qué hemos puesto esto? esto es que tiene que ver esto con el tesoro de Villena es un rey siglo salgón tercero del año 500 desde el crédito y el cabezo del rey tesoro de Villena es del 1300 lo hemos puesto porque nos ha llamado la atención una cosa también es el bastoncito que lleva resulta que nuestro tesoro de Villena tiene un bastoncito también dale la siguiente es un bastón de mando es el bastón de un rey así que hemos hecho un pequeño contaje de cómo podía ser el bastón igual era cortito porque hemos visto bastones cortitos o igual era largo el bastón pero el bastón tiene un problema tiene un problema que los expertos se están pegando entre ellos y que hay varias teorías le voy a citar un detalle muy importante y muy interesante el mayor problema que tiene el tesoro de Villena para generar polémica entre los expertos es que tiene dos piezas de hierro eso nos plantea un gran problema bueno y que y que no en teoría el hierro lo tienen que traer los fenicios es decir la pieza fenicia más antigua que se ha encontrado es que si no recuerdo en el año 675 antes de Cristo si 675 675 675 y de ese en un enterramiento digamos fenísimo pues entonces que puñetas se hace ahí si el cabezo redondo se extinguió se terminó en el 1300 que demonios se está haciendo eso ahí tenemos un problema gordo con esto este bastón no debería estar ahí pero está así que se han hecho diferentes estudios sobre el dichoso bastoncito de las narices pues el dichoso bastoncito de las narices Almagro que es director del museo arqueológico nacional elaboró digamos un trabajo sobre el hierro precolonial es decir piezas de hierro que serían antes de que oficialmente los fenicios fundaran el colonias este trozo de hierro que el problema tiene que lo vuelve a colocar si el hierro lo pide más hacia atrás más hacia atrás todavía pero tenemos el mismo problema en casa con el cabezo redondo incluso tirándolo hacia atrás con el trabajo de Almagro lo dejamos en el año 800 maldita sea hierro igual tenemos suerte y en la próxima excavación del cabezo redondo salen dos de hierro y eso nos ha pasado de hecho si se dan cuenta las piezas más antiguas de hierro según este trabajo son el del cabezo redondo precisamente el bastón y el y la el brazalete gracias del cabezo redondo y luego una cuchilla de afectar el barruejo que está es decir es posible que antes de que los fenicios instauran en colonia viniera un marcopolo y se dedicara a regalar el hierro pues es mejor y luego también hay otra teoría muy interesante pero esa teoría ya lo puede que también la desarrolló el marco José Fernando Domene o la puede comentar mejor que yo porque se lo sabe mejor y es que el tesoro de Viena está hecho por piezas de diferentes épocas es decir hay unas piezas que podían estar cerca del cabezo redondo hay otras que estarían cerca de esta época y hay otras que estarían más cerca de la cultura de Tartezo que hemos dicho antes es decir que el cabezo redondo sería una acumulación de piezas de varias épocas y yo como escritor novelista o soñador ya me puedo imaginar aquí en un libro solo con una azada llevando esos 13 kilos en una pequeña mochila cavando y enterrando esa acumulación de piezas que como hemos dicho antes había un pequeño bastón igual es una dinastía de una dinastía de reyes de 200 años y el hombre lleva aquí lo enterró o sea casi puede verlo como está lo dice mira arriba hacia abajo sale corriendo de repente lo caza dice que no va a decir donde está el tesoro de su rey de su familia de su herencia y aquellos dicen me da igual te voy a abrir la cabeza te la abro y punto y ahí se quedó el tesoro tres mil años esperando que alguien se le ocurriera hacer una rambla y pasara justo por esa posición ¿por qué he comentado todo esto? porque el tesoro de Villena ya no es que cree polémica es que está hecho para crear grandes historias y todos estos datos que estoy diciendo si hay que de interés lo puedo pasar para que se lo lean porque es interesante a mí como contador de cuentos me implica que me gusta porque podemos crear eso casi me obliga a buscar otro sitio que pudiera tener ese tesoro de 200 años por poner una fecha ¿sabes? y con esto cerramos el le hacemos el último vistazo a la edad de bronce y si alguien me dice el tesoro de Villena no es de Villena no el tesoro de Villena es de Villena y si te parece mal vienes y me dices pero ya nos está obligando a crear algo a inventar algo a explicar algo y precisamente esta curiosidad sobre el tesoro de Villena surge por un concepto muy sencillo ¿qué demonios hace ese trozo de hierro ahí? sobre ese concepto y claro no, es que tiene un hierro este hierro con el trabajo del marro implicaría que ese tesoro es la pieza de hierro más antigua de la península ibérica que se dice pronto el viaje realmente ya está empezando a ser agotador regrese un poco ya que en los siguientes yacimientos vamos a entrar en el mundo de los íberos ¿vale? uff vamos a relajarnos un poco afortunadamente ¿qué hay de los íberos? ¿qué podemos saber de los íberos? o lo podemos saber todo y lo podemos saber nada los íberos tienen un problema de base el gran problema de base que tiene el pueblo íbero es que fue primero fue romanizado también se lo comió Cartago y lo que sabemos del pueblo íbero por así llamarlo es lo que muchas veces es lo que nos exige el dragón pero el dragón vivió cuando la zaga de los íberos que coge precisamente toda la costa es como si cogiéramos digamos subiéramos de Barcelona y diéramos toda la vuelta hasta Sevilla por la costa cuando empezamos a relacionar qué son los íberos tenemos que hacerlo por comparación no tenemos otro remedio no hay otra forma de entender cómo son los íberos de hecho los estudiosos del tema lo van a leer diciendo oye ¿qué sabes de los íberos? ¿por qué no nos ha escrito nada de los íberos? porque normalmente lo que se solía hacer por los íberos era se nombraba en el caso de los romanos se nombraba al jefe de digamos del opilium de las casas se nombraba ciudadano romano y claro que él escribía cosas sobre los romanos así puede desaparecer los íberos están hechos para un cuento de hadas ¿vale? así que voy a intentar ser breve ¿qué podemos saber de los íberos? esto es un casimiento que está cerca de Jaén y lo que nos están diciendo tenemos que hacer comparación de los centíberos como hemos dicho los íberos cogemos la costa y los centíberos tenemos que coger todo lo que está de todo lo que está haciendo por comparación por los íberos parecen que viven en un cuento de hadas ¿qué clase de dioses tienen los íberos? cada uno tiene el suyo para que se hagan una idea si los clasificáramos en tres partes que es realmente muy difícil lo faríamos de el dios Lux Lux es el dios que más mola puede ser tanto el que da la vida como el que se pone como se abre los cuernos y que abre la cabeza las diosas mater las diosas mater se colocaban en determinados lugares como si fueran espíritus protectores de esa zona hay referentes es decir ¿qué dioses íberos? pues digamos que Villena seguramente tendría un diosíbero en la laguna y un diosíbero en la pinada y un diosíbero en el río una pequeña mater que estaría ahí protegiendo porque hay una curiosidad muchas veces cuando iban uno de los gestos que se ha encontrado decía que había que pedirle permiso a Dios que estaba en la encina para poder cortar árboles y si ibas al arroyo le tenía que hacer el favor a la diosa de enterrar los experimentos del ganado pero como iba comentando de los íberos no sabemos prácticamente nada luego tenemos una cosa curiosa los íberos quemaban a sus muertos y a los que no quemaban los que morían en el campo de batalla los dejaban para que las aves se los devoraran y llevaran trozos de su alma al cielo es decir uy que pocos nacimientos muertos y de los ángeles los que hay son porque precisamente eran héroes que quemaron y enterraron si no no hubiéramos encontrado absolutamente nada las producciones híbreras las producciones híbreras no cambian absolutamente nada voy a también comentar un detalle importante sobre sobre los híberos ¿Vale? ¿Se acuerdan todo ese tesoro que hemos visto antes? el tesoro del carambolo que se relaciona un poco contra el tesoro nuestro tesoro viene lleno de oro pues cuando llegan las primeras colonias Felicia, Griegas y demás no encuentran reyes encuentran novid opinión que se llama ciudades y estado ¿Dónde estaban esos reyes? Ya no estaban es decir cada ciudad se arreglaba sus asuntos por lo que comentan al principio había un individuo que era el consejo y cuando ya en tiempo de guerra llegaba el general y el general era el que se encargaba de los problemas ¿Qué es lo que pasa? que después de la segunda guerra púnica que los romanos y los cartagineses se pegan entre ellos entonces en ese momento todos los híberos es una sociedad lista para el combate son mercenarios y un detalle importante que mucha gente no sabe ¿No han visto la película de esos de espartanos que son más machotes que ninguno? Los híberos lucharon junto a los de espartanos contra los temanos así pues estamos y luego tienen su famosa falcata es igual una espada griega macharía se llama pero es muy pesada igual que el copi es egipcio pero es más cortito y la falcata mola más porque sí que lo podemos llamar una espada pues de repente ese pueblo ese opinión que tenía un consejo se convierte en un pueblo mercenario que se atila y se ve que lo tuvieron que hacer muy bien pero volvemos al siguiente concepto ¿Qué sabes de los híberos? Lo que la mayoría de cosas que tengo de los híberos son los poquitos yacimientos que se han encontrado que para pedir a su diosa te hacías una espada muy ya pequeña no es que quieras tener un buen embarazo pues hacías una diosa embarazada y la llevabas a ese lugar mágico que solía estar relacionado con el agua no es que hay una buena cosecha así ya es una mujer con cosecha y lo ponías en ese otro sitio los esposos híberos son para pedir desees y muchas veces cuando te haces mayor de daires ¿vale? las casas como podres no es variar prácticamente nada pero sí que ya a este pueblo ya se le obliga a hacer otra cosa ¿vale? ¿cuál es? murallas las famosas murallas de Numancia que todo el mundo conoce pero volvemos a decir no, las murallas híberas habrían sí que habrían porque en el estrés había murallas se han encontrado murallas por la zona de Sanén pero realmente el conocimiento que tenemos sobre las murallas y el enfrentamiento híbero son los romanos que no pueden con ello los cartagineses llegan solo atacaban en los puntos en concreto de hecho atacan Hispania para poder pagar a los romanos por haber perdido la primera guerra pública ¿vale? y esta ¿por qué son las murallas? las hemos copiado del yacimiento de Numancia ¿querían acabar con Numancia? porque está lejos pero debemos suponer que Villena como lugar de paso seguramente se comerían muchísimos problemas de este tipo ya adelante ahora ¿el nacimiento síbero? ¿van a haber 300? no no van a haber tantos de hecho si les soy sincero los nacimientos síberos hay que cogerlos prácticamente con pinzas porque en algunos solo hay algo de así casi demás y muchas veces lo llaman hacia íbero romano ese es el problema que he comentado en el año 200 a.C. es cuando los íberos se ponen los suyos porque participan en la guerra cúnica entre cartagineses romanos pero cuando se empiezan a tener documentación escrita de los íberos ya están totalmente romanzados o sea está exactamente igual de hecho para que se hagan una idea es decir han pasado 100 años este pueblo íbero tan pericoso ya no es lo que era ¿vale? el yacimiento íbero que es el más interesante que tenemos es los picachos de Cabrera no exactamente los picachos de Cabrera lo hemos metido y hemos hecho trampas el yacimiento bueno está en Salinas un poquitino más lo hemos metido dentro ¿por qué? porque lo tenemos en el museo lo más interesante quizás de del yacimiento de ahí de los picachos es que se pueden ver trozos de muro y de muralla evidentemente nos haría falta un trabajo mucho más intensivo para confirmar que efectivamente era íbero pero no son íberos pero este yacimiento tiene una cosa importante después de esto ya no se vuelve a pasar absolutamente nada y de aquí se saca una falcata y un enterramiento esa espada tan particular y tan especial que tenían los íberos y que los convirtieron en uno de los mejores de hecho la luna es bastante terrible yo he visto una reproducción de falcata que puede asegurar que era bien en el sanicejo por ejemplo se encontró lo que es la famosa luna del sanicejo una pequeña población un pequeño enterramiento uno de los árboles aquí últimamente dicen que han encontrado que es una colonia fenicia esto también nos metería en el tema de los de los íberos nosotros poblamos ocho y que generosamente solo se ha encontrado el tema fenicio pero ahí en el castellano hay un poco de agua es decir es otro lugar donde se podía beber agua y no me enseñaría en las siguientes excavaciones encontrar en el castellano matas y viento y nuestra pequeña Villena ¿cómo te atreves cobarde canalla a amurallar Villena? primero porque soy un cobarde y soy un canal y segundo porque al lado de Santa María encontraron un edificio donde encontraron restos romanos y meros romanos encima los árabes y luego ya vamos siguiendo hacia arriba es decir es un nacimiento excepcional porque tiene varias fases de ocupación y no estamos hablando de básicas sueltas estamos hablando dentro de una edificación ¿vale? claro esto es una anécdota el problema es que cuando levantaron el hotel Alicante también encontraron restos básicas y veros entonces yo he hecho otra paz bueno si tengo Santa María y tengo también el hotel Alicante pues me hago una pequeña ciudad ahí también tiene sentido estamos estamos rodeados de agua es un buen lugar para crear una ciudad y este es un pequeño yacimiento unas pequeñas vasijas que se encontraron algo de tierra gris no se encontró mucho pero no hemos puesto esa pequeña puntilla de parte que ahí tampoco hay espacio para hacer una buena ciudad pero curiosamente está entre el agua que sale y en la corona pues tres cuartos de lo mismo también se han encontrado las hijas íberas es que a lo mejor son íberas romanas ya pero bueno es que este lugar es un lugar excepcional porque aquí se cae un pozo de agua y además de haber un pozo de agua tenemos el salero al lado así que hemos hecho también nuestro pequeño aporte íbero y curiosamente en estos movimientos que hemos hecho de yacimientos el castellar desde luego tiene una visión privilegiada de la zona ha sido cortito ¿verdad? ¿por qué ha sido cortito? sí que no hay nada más desgraciadamente como he comentado antes el tema de los íberos está hecho para los novenistas dioses que protegen caminos diosas del agua mercenarios belicosos y cada región tiene su propio Dios encima cuando viajaban entre ciudades utilizaban por ejemplo un amuleto y lo partían por la mitad porque significaba libre paso solo encuentro la mano es decir yo forjo dos manos las rompo y le doy un trozo a cada uno así si los herederos pasan por ese lugar cogen la mano a veces lo hacen en delfines incluso en cerdos juntan la mano si la mano es correcta tengo libre paso y tengo ese compromiso contigo como lo he estado diciendo de los íberos realmente son de los selectivos pero nos puede ayudar un poco a entender cómo sería la sociedad íbera pero lo vuelvo a decir otra vez los expertos ahora están empezando a salir nuevos yacimientos casi casi tienen ya están empezando a salir un vocabulario íbero pero no se sabe nada ¿vale? muy bien llegamos a nuestros amigos los romanos no pasa nada nos acabamos de sacar de pegar al lado ya está román sí han llegado los romanos luchando a los cartagineses subió a Aníbal le pegó a Roma Ecipio el viejo tú no podemos fueron a España le dijo oye si me ayudáis me cargo a los cartagineses y dejáis irse a irse a irse y yo les decía vale pues nada cuando arreglan a Aníbal dice a Roma ¿qué es esto aquí? ah pues ya que estamos nos quedamos y se quedamos y le costó caro pero quedarse y se quedaba o sea acabo de saltar así cuatrocientos años en un susto ¿qué puedo decir de Roma? que también tenemos que definir dos tipos de Roma está la Roma republicana y la Roma imperial ¿cuál de las dos es más corrupta? no sé qué decir las dos estaban a la par más o menos diferentes el creyente romano evidentemente fue uno de los mejores del mundo y también destacó en una cuestión importante en el transporte de las mías romanas ¿por qué? porque como pueden ver hay un problema tengo que mover al ejército con rapidez y yo soy de los que mueven grandes carros con bueyes y tengo que moverlos sí o sí ¿vale? y así pues cuando ¿cómo la fecharía brillen a los romanos? pues lo primero que tenemos que hacer es una centuriación ¿eso qué es? pues vamos a imaginarnos soy un ingenio romano ¿eso qué significa? eso es por el jugador si yo hago las cosas igual por ser hermano ¿vale? entonces los romanos para repartirse las tierras lo que hacían era cogían un cuadro aproximadamente como pueden haber unos 120 mil romanos o unos 711 metros y en ese cuadro que era la ciudad repartían las fincas que hacían ahora es muy fácil hacerlo con satélite antes costaba un poquito más ahora con el satélite haces así y te sale su cuerpo para que no puedas serviría a ser una centuriación para buscar fincas romanas hemos cogido una finca de la romana la que se está acabando actualmente y a partir de ahí hemos hecho las textuales centuriación y es curioso que una coincida justo en ella ¿vale? vamos adelante estamos terminando ya las construcciones romanas pues las construcciones romanas se utilizan la camasa las permiten usar ladrillos o sea podemos tirarnos meses y meses y meses explicando cómo construir los romanos de hecho el que hay de Roma flipado las construcciones romanas es algo tan sencillo como un ladrillo utilizar ladrillos aquí había arcilla de sobra para hacer ladrillos y luego encarar esto ya y esto robas en chimeneas porque ponían teja para poner teja hay que poner una chimenea porque aquí ya el humo no sale pero bueno algún sobretecho y ya está y esto sería el dibujo de lo que es una finca romana una finca romana muy buena para que se hagan una idea de que la finca romana ¿cómo sería una finca romana? un cortijo lo más parecido podríamos decir para entender el concepto de finca romana sería una especie de cortijo y esto es lo que actualmente se está excavando esto dice que han encontrado el pozo y el hipocasto y tendremos que seguir esperando a ver qué es lo que se haga en cuestión ¿yacimientos romanos? muy 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 poquito también ¿vale? empezamos con la casa de los nazarios que han encontrado piedras una moción de finca así que nos hacemos nuestra pequeña finca romana con sus esclavos para trabajar hay una cosa curiosa entre los romanos republicanos y los romanos imperiales los romanos republicanos como estaban en campaña a militar todo el rato tenían esclavos de sobra para poder ponerlos evidentemente los romanos lo que hacen con muchas fortalezas se las cargan porque prefieren tenerlos controlados aunque siguen manteniendo fortalezas en concreto las siguen manteniendo por una razón muy sencilla porque los romanos desgraciadamente aunque ya no tenían los cartagineses de vez en cuando se pegaban entre ellos la guerra civil y los romanos siempre estaban y además podemos nuestro querido Salva Tierra que también tiene un par de grandes romanos para tirar ¿y por qué hemos puesto murallas? la muralla aquí a nuestro querido Salva Tierra es por dos funciones uno militar y la otra es para que no se nos caiga especialmente para construirlo primero que tienes que hacer es cargarse los árboles y si no tienes algo que te sostenga la lluvia se lleva a la tierra y aquí tenemos la otra finca romana viendo hacia la casa esta no es la de la casa del padre la casa del campo ¿dónde está esto? pues cuando vamos a esa caudete cuando estemos a punto de cruzar la frontera de caudete y vamos hacia el lado y ahí tendríamos las dos fincas romanas de hecho es curioso porque están están muy cerquitas seguramente se vio vecino y aquí vamos a hablar falta de información en tanto tiempo aquí vamos a hablar de las vías romanas las vías romanas hay un problema ha supuesto un gran debate de pasaba por aquí no pasaba por aquí pasaba por aquí sí y tal la gente tenemos que en primer lugar entender que son las vías romanas digamos que bien desde el tiempo estaba la vía publicada que es una vía grande entre 6 y 12 metros aproximadamente por donde pasarían los carros que estaban eran para comercio el mismo es autoría es el que pasaba el comercio importante la vía original era la vía la vía incorrente la que comunicaban las ciudades pero normalmente la vía publicada era una y al final esa vía entre ciudades y luego tenemos la vía privada que es el camino que se hacía uno para que fuera su campo que podía ser entre 2 metros y 4 metros ¿por qué quiero comentar esto? porque la casera romana es alta tecnología ¿vale? apisonábamos el suelo primero poníamos piedras pequeñas piedras el estupe que se llama canteras cemento y como podemos ver ¿por qué ponemos tantas capas? precisamente para también amortiguar un poco y ponemos unas pequeñas canteras para que no se llenara de mierda cada vez que sofrara el viento esto es una vía romana y ahora vamos a ver por dónde cree la gente o por dónde supone la gente que pasara la vía romana esta por ejemplo esta sería la vía romana que tenemos estaría dentro de la vía Augusta aunque iban construyendo decían vía Hercúria vía vía Augusta vía Antonina y esto es actualmente como que se cree que sería la vía Augusta más que nada porque Augusto decidía hacer un camino que vaya de Jativa a y esto es actualmente la vía que tenemos aquí han visto que he puesto aquí este mar que es esta leche aquí arriba esta leche está aquí arriba este mar es el Sinus Ilicitanus es decir en la época romana debajo de este había un mar y no lo digo yo lo dicen lo dicen lo que se sabe ¿por qué he dicho esto? pasa el siguiente tira para atrás vale tira para atrás si puedes esto lo he puesto porque al ponerle la vía romana encima de la mesa hemos utilizado algo que hoy en día se puede utilizar pero que hace unos años cuando se hacía los estudios se podía el satélite afortunadamente tiene una herramienta buenísima que tú coges pones un punto pones otro punto y dices cuánto tardas en llegar cuánto tardas en llegar andando sabemos que la vía romana como norma general tenía unos 30 aproximadamente unos 30 kilómetros que son unas 6 horas andando es una medida andando que se van a 30 kilómetros tú pones a 30 kilómetros con todo el carro y todo lo que es toda la medida pones a 30 kilómetros lo que pasa que cuando trazamos la teoría actual de la vía romana nos dimos cuenta de que había un pequeño problema en esta lógica de esos 30 kilómetros pongamos 25 hacia arriba o 20 o 30 hacia arriba había una pequeña un pequeño baremo había una dificultad ¿vale? la dificultad era que Mojente la Fuente de Higuera no hay 30 kilómetros hay apenas 12 partidos de esos ya cuando si a Turres si Fuente de Higuera fuera a Turres y fuéramos a Higuero ya son 45 kilómetros ya es una paniza luego tenemos Sineasti que haba Elche realmente sería la Arcudia de Elche que es justo donde desembocaría el Vinalopo de la época romana es muy poquito hay apenas 10 kilómetros y si fuéramos ya a Tiar tendríamos que estar toda la vuelta para llegar a Pilar de la Granada y son ya casi 50 kilómetros y luego ya llegaríamos a captarlo claro esto nos hace pensar diciendo a ver ¿qué está pasando aquí? ¿por qué demonios? si se supone que son entre media o 30 kilómetros de repente ahí está este baremo de movimiento ahora siguiente claro es que hay muchas formas de investigar esto y una de las formas Jesús Rubiena sigue siguiente hizo en su libro de Villena en la vía la vía romana y musulmana hizo digamos el recorrido que explicaba según comentaba ella desde Murcia hasta Valencia ¿vale? de Murcia un teniente 30 kilómetros está dentro de la lucha romana un teniente hace dices 47 y dices hostia le acaban de ganar a los romanos una hora y media luego dice que de Aspia a Villar y de Aspia a Villar que ya han vuelto a ganar a los romanos otra hora y media de Villar en una sola jornada atravesando dos cadenas montañosas casi 12 horas andando 60 kilómetros habían hecho pues musulmanes que es ruto de esta ciudad volvemos otros 47 kilómetros le ha ganado otra hora y media y la ciudad a Valencia este movimiento que estamos viendo claro que hace plantear ¿qué está pasando aquí? de hecho hay trabajos muy extensos hay un libro bastante grande sobre ¿cómo se llama? Francisco Franco no sé no el que se están imaginando que comentaba es el más extenso que he visto de cómo conseguir explicar las vías romanas con el término es un trabajo extenso es una monstruosidad de trabajo bastante interesante pero claro eso nos plantea una duda o una cuestión importante ¿qué demonios hacían los musulmanes para ganarle una hora y media a los romanos? ¿cómo el demonio podía hacer eso? claro entonces cuando leí el trabajo hice pues lo que suelo hacer a veces como como reespirador histórico voy a meterme en el papel esto así pues me imaginé este musulmán en su caballo arriba con el arco el turbante había apoyado y me acerqué a él y dije bueno es que está aquí viendo pasar el ejército y va un cinto caballo y dice ¿qué es? es una yegua los musulmanes preferían a las yeguas porque eran mucho más manejables y ¿está bien la yegua? dice sí el otro día tiene una herradura una qué? una herradura una herradura vale nota mental los romanos no tenían herradura vale y por cierto ¿qué está saqueciendo aquí? es que voy a recorrer estamos en el año 1120 y vamos a recuperar Zaragoza Alfonso el Batallador y digo padre mía ellos todo este ejército casi 20.000 infantes menudo tío y tus carros y dices ¿qué carros? no tienes carros digo no tengo camellos ¿cómo? son mil que a miles ¿por qué os estoy comentando esto? en la batalla de Cutanda en el año 1120 los romanos pierden ante Alfonso el Batallador y dentro de pierden 20.000 infantes según dice siempre siempre se exageran 2.000 camellos y otras bestias sin determinar ¿qué? ¿por qué os estoy comentando esto? os estoy comentando esto porque después de tener este trabajo lo más interesante es que no sé qué raro que no haya nada sobre carros claro los romanos tienen carros pero lo tienen que mover en carros no hay nada igual no le dieron importancia y demás o quizás como aumenta el trabajo sea la forma de pensar la forma de pensar es completamente diferente los árboles preferían para moverse caballos y mulas y en el caso de la batalla de Cutanda caballos incluso porque ya si llevo 2.000 caballos ¿qué es lo que llevo? eso no significa que lo llevara en carros pero eso podría explicar que fuera incapaz de ganarle a los romanos casi una hora y media utilizando sus caminos casi una hora y media bien pues teniendo todo esto todo esto en cuenta hemos hecho nuestra pequeña vía romana hemos sido sí hemos sido arrogantes lo hemos hecho hemos utilizado una cuestión sencilla entre 25 y 35 kilómetros punto teniendo en cuenta el siguiente concepto el musulmán tiene que descansar en un castillo el general romano puede descansar en una villa las villas esto se supone que son mansions las mansions ¿qué son? son hoteles de 5 estrellas para funcionarios de alto rango eso es una mansión que puede estar dentro de una ciudad o no alrededor de las mansions estaba la tabernae que era un hostal y luego estaba la protíbulo para entender y cada 10 kilómetros aproximadamente 106 kilómetros había una mutación una mutación es como no sé si eso es la palabra estación de postres una mutación era para cambiar el caballo cambiar el carro es decir siendo romano y cuadriculado el recorrido entre 25 y 35 kilómetros hemos cogido el mismo material y hemos averiguado lo siguiente que para que nos encaje es todo en este concepto actúres estaría justo entre Villena y Caudete justo en el centro no sería Villena y no sería Caudete sería justo en el centro entre Villena y Caudete que nos permitiría ir hacia Yecla subir hacia Benejama pero es decir ese punto exacto y así en ese punto justo hemos usado un metro en ese punto justo de repente toda la vía en casa toda la vía pum 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 como que no está entre 26 y 32 kilómetros aproximadamente utilizando la herramienta de Bollet que lo quisiera exactamente por si le formase falta un topógrafo o uno o dos metros que tenían los romanos que era un carro que se iba moviendo iba soltando piedra cada vuelta y así sabían cuántos kilómetros se movían pero aquí tenemos un pequeño problema cuando llegamos a Turres a nuestro particular a Turres y ahora por donde tiro por Caudete por el Cerro de los Santos o por Almanza no está igual la distancia es la misma yo no sabría decirlo esto significa que el Cerro de los Santos porque es más llano pero el sitio por donde pasa la vía también es llano claro el Cerro de los Santos es un yacimiento impresionante les recomiendo que vayan a la noche a ver esos estados pero es que resulta que en Almanza tiene lo que se conoce como Castellar de la Meca que es un yacimiento que está entre Almanza y Ayora que calculan que podría tener unos 8.000 personas en el yacimiento íbero aunque es posible que haya de épocas anteriores que se lo cargaron los romanos es decir los dos caminos tanto si vamos a Almanza o a Monete y a Cinchilla o Cerro de los Santos Petro y a Monti Aragón nos encaja en esos metros utilizando lo que he dicho siendo cuadriculos y utilizando esos metros la toponina nos dice otra cosa aquí lo reconozco he sido arrogante y me he atrevido yo esta es la teoría que quiero proponer a mi me encajan los metros ya que cada uno decida lo que lo que quiera vamos adelante así pues vamos a poner nuestra calzada romana en villera es un punto estratégico igual no era una vía publicada igual era una vía vicinale una de esas pequeñitas pues si ¿por dónde pasaría? pues hay que coger un topógrafo de eso ya necesitaríamos un topógrafo un drone que vendría muy bien un poco de suerte y algo de imaginación quizá la encontráramos ¿cómo podemos encontrar saber seguro que es una vía romana? pues desgraciadamente los ingenieros romanos pensaban igual que los ingenieros de los días igual está debajo de la vía del ave o está debajo de la carretera pero si acabamos al lado y encontramos los movimientos esos que hemos visto sabremos podemos confirmar que es una vía una vía romana así pues ya tenemos nuestra pequeña villena romana con saliendo vías vicinales hacia los cuatro puntos diferentes que hay saliendo hacia vía o hacia yicla o hacia yicla sencillamente porque es cierto de que hay textos que dicen que pasaban el puente el puente de Fuente de la Higuera lo que pasa que es más cómodo dar la vuelta por lo que se conoce por el paso de los elefantes hasta ese asturre que sería el punto central entre villena y caudete no es que es villena es que es hoy está en medio me da igual es lo que nos ha dicho el método ¿vale? bueno hemos terminado los romanes no ha sido tan malo ¿verdad? y ahora vamos a llegar a la última a la última etapa del viaje vamos a hablar de los piscicotos ¿qué es el motor piscicotos? ¿se acuerdan de que habíamos hablado con los íberos? pues esto es pegado todavía cuando digo nada es de nada de nada es decir aquí hemos entrado directamente en la hipótesis no sabemos absolutamente nada de si los piscicotos hicieron algo o no hicieron algo ¿sabemos nada de los piscicotos? solo tenemos claro una cosa que era una tribu digamos sí una tribu sería la forma más correcta de llamarlo bastante guerrera que surge durante las invasiones bodas contra el imperio romano lo voy a resumir muy rápido cuando Roma ya no era lo que era decide básicamente contratar a esos bárbaros que lo habían saqueado eso es algo bastante curioso porque los los piscicotos saquean Roma en el año 410 y conforme saquean Roma a los piscicotos luego los contratan como mercenarios ¿qué está pasando aquí? si está mejor de saquear da igual yo les doy un pequeño reino justo arriba en Francia y tú yo te pago para que te trabajes como mercenario y eso fue lo que hicieron los piscicotos y una de las sus principales características era la caballería pesada con lanzas esta caballería luego se le convertiría en la famosa caballería de la edad mérida precisamente que viene de los piscicotos ¿vale? ¿con su opción de piscicotas? pues igual de hecho los piscicotos se lo encontraron todo hecho para que se hagan una idea tuvieron que venir tres veces la primera vez los romanos estaban pegando entre ellos y llegaron los bárbaros los vándalos los alanos y los suevos cada uno se colocó en un sitio no les costó mucho Roma estaba hecho polvo apenas 200.000 hombres según calculan los expertos tomaron la península entera los vándalos se quedaron en Andalucía los suevos se quedaron en Galicia y los alanos se quedaron digamos nosotros nos comeríamos a los alanos el marrón de los alanos Roma llama y dice oye baja ahí y limpio a Belú los misigodos bajan se cargan a los alanos y se van los vándalos los suevos los vándalos se ven en el marrón y dicen me voy y toma en África se van a África a Mallorca los suevos sin embargo establecen un pequeño reino en Galicia la siguiente vez que vienen los romanos los misigodos ponen oye mira esto vuelven a bajar los misigodos le dan cuenta y hacen un pequeño reino y la siguiente vez que vuelven los misigodos empujados en cierto modo por los francos vuelven los misigodos masacran a los suevos y ya se quedan ya se quedan aquí aquí y dicen hombre yo que estoy aquí y nadie me puede decir nada perfecto es lo mejor que me podía me podía pasar es decir los misigodos se lo encontraron todo hecho ¿cómo demonios le pago yo a los misigodos? por los grandes latinfundistas que estaban controlando realmente Roma le pagan tierras como ya no hay esclavos porque algunos incluso hacen cristianos se crea lo que es la serdidumbre no, toma este trocito de tierra para ti ¿puedo pagarte esto? ¿puedo pagarte acredito? dice si me vas a pagar con la cosecha del año siguiente a un 12,5% y si no te lo puedo pagar te conviertes en esclavo o en silvo chaval es lo que es y básicamente los misigodos instauran ese sistema figural tan voraz que nosotros no tuvimos en cierto modo por culpa de los musulmanes porque los misigodos no sabían cosechar la tierra pero sabían yo lo que iba hablando ¿verdad? ¿cómo vamos de tiempo? ¿eh? terminando ya terminamos ya ¿cómo iba diciendo? ellos lo arreglaban todo entonces si yo pensaba un misigodo ¿qué haría? ¿cómo llegar a Villena? ¿qué haría? ya estoy en Villena oye me dámeme de comer a cambio de de mi protección ah, vale si se ha cambiado tu protección voy a la de protección ¿vale? ¿el castellar? ¿hay algo misigodo? no solo debemos encontrar cogen misigos pero el castellar tiene una posición privilegiada si yo fuera un militar misigodo montaría algo ahí esto es especulación pura y dura no hay nada ahí pero controla el paso controla digamos por ahí pasa una cañada real controla el paso y evito que se le cuelen por el otro lado de la de la laguna ¿vale? Villena hombre tenemos restos híberos y tenemos restos romanos es de suponer que también ocuparían Villena pero había una característica importante en la ciudad de Villena seguramente los grandes latifundistas montaron en una iglesia la iglesia va bajo manga y empieza a organizarse entre ellos es otra religión más del imperio antes de convertirse y se organizan a los obispos de hecho a los obispos los votaban yo los había obispos he buscado a ver si el concilio de de Gira que es el más antiguo que importante que se conoce hay algo de Villena no hay nada en todo caso sería el obispo de Murcia de Cartagena en el que se reúnen esos obispos de toda la provincia romana la iglesia se organiza por su cuenta y acaba convirtiéndose muchas veces en el representante ante estos bárbaros que son cristianos pero son arrianos que casi que le está igual la religión ¿vale? si desde adelante como iba diciendo la iglesia como estaba integrada dentro de la estructura romana también tenía esclavos es decir era lo que había en ese momento si no era esclavo se convertía en siel y en Salvatierra pues porque es nuestra joya de la corona posición defensiva buena localización y un punto donde siempre había gente puede que sufriera abandono pero Salvatierra no es porque tenemos un cariño especial aparte que al colocar Salvatierra acaba de crear una línea que es Salvatierra que tiene el castellano que es como si fuera estar recto es una línea de defensa bueno ¿cuándo sabemos algo de Villano y los y los psicodos? pues en el tratado en el pacto de Turmín esto lo he resumido muy rápidamente el que mora a escuchar de verdad es el de la fiesta de morbo de cristiano este pacto se ha ido moviendo transcribiendo a lo largo de los siglos y ven estas ciudades se ha leído así como se pelean para saber quién es esta ciudad pero al final por hacer una integración muy local de todas las ciudades hemos puesto hemos colocado esto Berliana sería Villena o puede que no porque eso dicen que puede ser Totana y aquí tendríamos el territorio del conde Teodomiro por eso se llama Tudmir que cuando llegaron los musulmanes dijo oye si me das pagas el vino cebada arrope y no escondes a ningún enemigo y un dinar y lo ciervo a la mitad puedes hacer lo que te dé la gana y aquel dijo vale si me parece bien de hecho lo que se ha visto de Teodomiro es que era arriano y descendiente del suelo es decir para él la religión era una herramienta así que no tuvo ningún problema en casar a sus hijas con musulmanes él era igual de hecho seguramente le salía más barato pagarle a los musulmanes que a los que a los a los condes que siempre estaban entre ellos pegándose totalmente y así pues y ya con esto terminamos nuestro último vistazo sobre la ciudad de Peñera como pueden ver ha sido un viaje bastante bastante largo sé que muchos dejarán cansados otros estarán diciendo ¿por qué han metido tanta cosa? no sé si se me han dado cuenta pero llevamos viajando 250 millones de años en un segundo y hasta aquí despedimos ¿cómo sería la vida de la antigüedad? pues prácticamente igual que la romana y aquí terminamos nuestro viaje la primera de las conferencias que queremos hacer ya veremos si no las queremos hacer más y solo me queda darle las gracias por su tiempo su paciencia y no le he pensado bien yo gustaría hacer un turno de preguntas pero según tengo entendido cierran a las 12 y no tenemos tiempo así que siquiera ahora me interceptan y me compartan la pregunta porque como pueden suponer tengo ahí miles de cientos de notas de apuntes y si les saco el móvil con todas las tomas y referencias no pueden imaginar y si se me quedan muchísimas cosas en el punto la mirada pues ha terminado gracias por su asistencia y recordarles que siguen estando invitados a la degustación de mis telas gracias a la adoración que ha hecho bodegas y estaremos precisamente en la plaza de Santa María pueden venir y estar con nosotros todos aquellos que tengan el gusto gracias buena noche aplausos 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 aplausos